Ven y sana mi dolor, tiene la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tu nombre que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta, para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos, arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, de tu calor Un suelo de cariño, es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que a ti te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba Abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Hey, dale alivio a mi alma, inyecta de calma Quédate Hey, que tú no ves que por favor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso, sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí y sano mi dolor Ven aquí sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Control, necesitamos avistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va